De lo que va del año se han sacrificado 7 mil. Entonces, de acuerdo al Inegi, el 70% de los perros y gatos en México viven en situación de calle. Los animales de compañía no son un objeto, ¿sí? Para aumentar las sanciones para aquellas personas que abandonen a los animales. Porque se ha visto que esto es un reflejo de lo dañado que está nuestro tejido social. Es una delegación federal. Entonces, ya viene desde México lo que queremos es armonizar la ley. Entonces, en cuanto al número de las sanciones, realmente nosotros no podemos incidir, sino más bien traer la ley y homologar. Tiene una parte distinta que es maltrato, crueldad y abandono. El maltrato se le llama a la acción repetida, voluntaria o involuntaria, donde la persona no cumple con la tenencia básica, o sea, que es el techo, que no tenga frío, calor, el alimento, que esté vacunado. Ese es el maltrato, cuando voluntaria o involuntariamente. La crueldad es cuando a este animalito, además, le provocas un dolor, pero ya esto es intencional. Y el abandono puede estar combinado con alguno de estos, pero además lo dejas a su suerte, fuera de su hogar, donde nadie se puede hacer responsable de él.